Estas tres palabras en el frente del complejo cultural fueron sinónimo de largas filas. Se trata de una feria de empleo de la Municipalidad de Pérez Celedón, en conjunto con la empresa Amazon. En su mayoría, jóvenes llegaron con mucha ilusión y con la esperanza de lograr un puesto de trabajo. Que provea a Dios un trabajito, la oportunidad es excelente, es una excelente compañía, el señor Jeff Bezos es uno de los más millonarios que hay, porque algo estará haciendo bien con esta compañía. Esta es la segunda feria que se realiza en el Cantón en menos de dos meses, la última había sido en el parque con una participación cercana a las 1200 personas. Claro que sí, bueno, estamos en la segunda feria de empleo que organiza la Municipalidad, en este momento estamos con la empresa Amazon, ellos están haciendo toda una selección de personas para que trabajen en teletrabajo desde sus hogares. En este momento, bueno, tenemos compañeros de la Municipalidad y de la empresa que están generando una base de datos con toda la información de cada uno de los participantes. Entonces, acá en el Auditorio del Complejo, lo que están haciendo es la entrevista. Después de esa entrevista, les dan un link para que apliquen la prueba ya para ser contratados. Tenemos una muy buena expectativa, porque a nivel nacional nos dicen que hay aproximadamente 2500 empleos para contratar. Entonces, estamos súper contentos, más con la respuesta que han tenido los participantes. En este caso, uno de los requisitos era el idioma inglés para trabajar con Amazon. Detalle que en la Municipalidad destacaron por ser un cantón con buena presencia de personas con el manejo de este segundo idioma. Bueno, de entrevistas que se han realizado, de encuestas que se han realizado, el nivel que se maneja acá en Pérez Celedón es alto por relación a otros cantones. Entonces, de hecho, que por eso fue que Amazon puso la vista acá. Esta es la segunda feria que hacen fuera de la gran área metropolitana. La primera fue en San Carlos y ahora vienen acá para Pérez Celedón. Dice, sí, también verá por la cultura que hay de que mucha gente emigró y mucha gente se llevó a los hijos y vino. Y hay otras oportunidades, lo que es la enseñanza que hay en el INA y todo eso es excelente. Entonces, sí, a nivel inglés, en el cantón por el general, sí. Sí, 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 sí hay mucha gente que habla. Más bien hoy hay poca porque sí es mucha gente la que habla, seguramente no mucha gente se dio cuenta. En cuanto a la cantidad de personas, los cálculos andarían similares a la vez anterior. La anterior feria llegaron 1.200 personas y solo fue de un día. Esperamos que por el requisito del inglés, la cifra sea parecida en los dos días. Tenemos unas expectativas muy altas al respecto. Esta feria de empleo continúa este sábado desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro del General.